Un hecho lamentable que ocurrió anoche en Arroyo Blanco, Santiago Rodríguez, en donde el sobrino asesina a su propio tío de varias estocadas. Luego del incidente, esta persona supuestamente enfrentó a la policía y la policía le disparó en una de sus piernas. Familiares del mismo se presentaron en la sala de emergencia del Cabral Ibar y le propinaron un machetazo en la misma sala de emergencia del Cabral Ibar. Vamos a ver la fotografía del presunto asesino y fotografía, la cédula de la persona que murió en este hecho. Pero supuestamente ellos estaban haciendo un cocinado, porque nosotros somos nativos, a él le gustaba ir para allá, porque es bonito y hay ríos y cosas. ¿Él había llegado recientemente de Estados Unidos? Él tenía un tiempito ya aquí, él iba a La Bahama porque él era pecador de los barcos. ¿Por qué fue el problema, la discusión? Ellos estaban bebiendo, eso... ¿Qué eran ellos? Mi sobrino. Entonces... Pero no sé, porque supuestamente ellos hay dos más que están presos. Supuestamente fue entre tres que lo mataron. Pero fue una estocada, una sola estocada. ¿Cinco? No fue defensa. Ella estaba solo. ¿Dónde estaba? No fue defensa propia. No había más madres. Fue entre tres, fue entre tres. Entonces él no llegó a defenderse. Él era bravo. Él llegó a herir a alguno. Sí, porque está herido, mi sobrino. El sobrino supuestamente, después que lo hirió, después que lo mató, supuestamente, lo que se dice es que ella enfrentó a la policía y la policía le dio un disparo. Le dio un disparo. Y la comunidad también le dio golpe, es lo que nos dicen. Oye, yo no te puedo decir ahí, porque la comunidad son familia todos, porque nosotros somos de ahí nativos. No creo que la comunidad le diera golpe, porque nosotros somos nativos de ahí todos. Pero ellos no le dijeron que discutieron por algo, porque por algo surgió el conflicto. Envidia, algo así, porque... Habría que esperar que este ser coopera para preguntar... Y ellos habían discutido antes. Sí, pero cosas borracheras y cosas. Allá nosotros, a veces nos reunimos, nos armamos cualquier discusióncita, pero ya de ratito estamos haciendo un jugo juntos.